Música Pues habíamos dicho que tendríamos tertulia dedicada a display y es lo que hoy hacemos. No es tercer jueves de mes, es cuarto, este mes lo hemos retrasado, pero la tertulia del escaparate se transforma en display. Música Y el contratiempo o los contratiempos es el tema del que vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros invitados. Yo empiezo por presentarles a nuestro presentador Pablo Vescos, representante de Downwesca. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Bienvenidos, comienza display. El programa de hoy lo hemos titulado contratiempo. Los contratiempos forman parte de la vida misma. La mayoría de las veces son un incurio y nos complican la existencia, pero también los hay positivos, imprevistos, de esos que nos sorprenden y alegran, sean del color que sean los contratiempos. Nos hacen sentir vivos. Nos hacen sentir vivos y nos obligan a cambiar las rutinas, a evolucionar, sanos, imperfectos, diferentes desde que nacemos. Las miradas nos moldean. Las miradas nos moldean, la propia vida es un contratiempo. Antes de comenzar la tertulia. Antes de comenzar la tertulia, vamos a ver unas imágenes que han preparado Antonio Sierra, Alba Torres y Sillas Sistak, de la Escuela de Arte de Huesca. Y para hablar de este tema, hoy nos acompañan Kim Siria, representante de Cruz Blanca. Buenas noches. Buenas noches. Cristi Esteve, representante de Atares, Huesca. Buenas noches. Buenas noches. Magdalena Ortaz, representante de Aspace, Huesca. Buenas noches. Buenas noches. Y como siempre, a nuestro lado, Nuria Garcés, quien conduce y coordina el programa Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por esta presentación magnífica, Pablo. Y como él ha dicho, vamos a ver ese vídeo que han preparado esos tres alumnos de la Escuela de Arte de Huesca. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy contaremos una historia. La historia de una persona cuyo nombre no importa. Esta persona sigue un camino rutinario para poder acudir, por ejemplo, a sus clases de ruso. Pero no podrá llegar. Sufrirá un contratiempo. Por culpa del accidente, el protagonista sufrirá un terrible golpe en la cabeza. El recibiente de lo que es posiblemente el órgano más importante del cuerpo. No se recuperará por completo. No se recuperará por completo. Perderá la capacidad de andar, viéndose obligado a utilizar una silla de ruedas. Y además, la vida le tendrá preparados nuevos contratiempos. Muy tremendo. Yo he apuntado por aquí palabras imprevisto, dificultad, tropiezo, adversidad, apuro, incidente, descalabro, tormenta, borrasca. ¿Qué os han parecido las imágenes que acabamos de ver? ¿Qué os sugieren? A mí me deja bien claro lo que es el contratiempo. Vete que vas a trabajar, por ejemplo, y se lleva un coche por delante y te deja inválido. Pues es una faena. La banda sonora me ha gustado mucho también. Te ha gustado la música, ¿verdad? Eso te ha impactado. ¿A ti qué te ha parecido, Pablo? Pues a mí me han gustado y me han enseñado lo que es un contratiempo. Pero es un contratiempo muy duro este, ¿eh? No todos son así. Luego hablamos, ¿verdad? Vale. ¿Qué te ha parecido a ti, Magdalena? A mí. Las imágenes que acabamos de ver. Es la pura esencia de lo que es un contratiempo. La van explicando allí con palabras, muchas palabras, pero luego acabamos viendo un contratiempo que puede ser real. Sí. ¿Y a ti, Richi? A mí me han dejado sin palabras. ¿Verdad? Me he quedado diciendo, uff, cualquiera nos pasa esto, ahora en estos tiempos es que los coches van a toda velocidad por la calle. Que no nos pase, ¿verdad? ¿Qué es para vosotros un contratiempo? ¿Qué es para hacer un contratiempo? Vale. Contratiempo puede ser un montón de cosas, como te puede pasar en casa, te puede pasar en la calle, o en teatro, o encima de cualquier sitio te puede pasar a un contratiempo. ¿Y qué es un contratiempo? Cuando te pasa el qué. Que quieres hacer una cosa y no puedas hacerla porque te sale otra cosa que no es la que tú esperas. Eso puede ser un contratiempo o que quieras adelantarte a ti mismo y no puedas adelantarte. No. No. Se te da el tiempo para atrás para que puedas volver a recuperar todo lo que puedes hacer. Vale. ¿Y para ti qué es un contratiempo, Pablo? Pues, por ejemplo, si llego tarde al trabajo porque no me suena el despertador o, por ejemplo, que se lesione Melero y no puedo jugar eso, sí que es un contratiempo. Eso es un contratiempo muy grande, vale, de lesiones. Yo hoy he preguntado, ¿Melero se ha lesionado? Y me han dicho que no. O sea, que de momento, bien, cruzamos los dedos. ¿Para ti, Kim, qué es un contratiempo? Un contratiempo es algo que te llega de sorpresa, que no te lo esperas, como por ejemplo cuando me dio Liptus, ¿no? De verme con plena movilidad, a tener la movilidad reducida, pues a lo primero te cuesta. Estuve tres días en silla de ruedas, me tenían que hacer todo menos, dame la comida en la boca, todo, o sea, ducharme y todo, ¿no? Pero, como digo siempre, si el problema tiene solución, trabájalo. Y si no tiene solución, pues, adáptate a él y siga la vida adelante, ¿qué vas a hacer? Claro. Y para Magdalena, ¿qué es un contratiempo? ¿Qué entiendes tú por contratiempo? Para mí un contratiempo es algo que te impide realizar un objetivo que te digas planeado. O sea, está clarísimo. ¿Algo? ¿Ha surgido algo? ¿Ha pasado algo? Sí. O te ha llegado una visita inesperada. Sí. O puede ser, lo contrario, que esperas una visita y no te llegue. Ajá, vale. Eso también puede ser un contratiempo. Claro, hay muchos. Sí, sí, sí. Oye, generalmente los contratiempos los entendemos como algo negativo. Vamos, no hay más que ver el vídeo que hemos visto que era tremendo. ¿A vosotros os ha pasado algún contratiempo positivo? ¿A ti sí? A mí sí. Estaba... iba a ir a una charla... Sí. Perdón, me equivoqué de ir a otra sala, ¿no? Entonces, digo, vaya, no he venido yo a esto, ¿no? Pero yo la casualidad que me encontré con una amiga que hacía 15 años que no la veía. Qué bueno. Pues la alegría fue mutuosa, ¿no? Claro. Unos charlando y tal, fue un bonito... O sea, lo que en principio... Un reencuentro muy bonito. Lo que en principio era un contratiempo, que te perdías lo que realmente querías ver... Quería ir a ver. Tuviste recompensa por otro lado. Sí, y grande. Y grande. Y tú, Magda, ¿has tenido algún contratiempo positivo? Pues ni vos no se puede decir que he tenido ningún contratiempo positivo. ¿No? Siempre... Solamente, una vez me sorprendieron. ¿Cómo? Papá, en una ocasión... ¿Qué pasó? Me dijo que... que no íbamos a ir de excursión. Sí. Y luego resultó que nos íbamos de viaje a la playa. ¡Jolín! Lo que era un contratiempo de vallas se ha chafado la excursión. Acabó siendo algo bien chulo, ¿no? Sí, acabó siendo algo divertido. ¡Qué bien! Pero vamos, pocas veces, ¿no? Entiendes tú un contratiempo como positivo. Sí. Sí. Y tú, Richi... Sí, Richi. ¿Hay contratiempos positivos o no? Yo creo que tiene que haber, porque si no, mal. Si no, mal. Lo que pasa es que cuando dices contratiempo parece que es algo que no es bueno. Pero sí que hay... Pues, a ver, ¿algún contratiempo positivo que te haya pasado a ti? Hombre, a mí malo. Malo. Porque justamente cuando tenía 17 años... Sí. ...me tuvieron que operar de la apendicitis. Sí. Entonces pensaba que no iba a ir al otro barrio. Hombre... Entonces para mí fue un contratiempo porque yo quería estar más tiempo en el colegio que yo quería estar. Sí. Y resulta que estuve menos tiempo. Ya. Entonces para mí fue un contratiempo un poco... O sea que ese positivo no tiene nada. No. Y positivo no tienes ninguno así para contar. No, así bueno no. Y Pablo, ¿tú tienes algún contratiempo positivo bueno? Bueno, sí. A ver. Pues si me pierdo por la ciudad... Sí. ...me puedo encontrar un amigo que me ayude. ¿Te pierdes muy a menudo por la ciudad tú? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque vas despistado o por qué? Sí. Soy un poco despistado y... Ay. Y no he... Y... ¿Y siempre te encuentras con amigos? Sí. Qué suerte tienes. Sí que yo te he visto alguna vez por la calle así como un poco... ¿Qué vas pensando en las musarañas o qué? Claro. Oye, ¿y cuál ha sido el mayor contratiempo que os ha sucedido o que os podría suceder? ¿A ti qué es lo más gordo que te podría pasar? ¿O qué te ha pasado? Pues... En el instituto hicimos una excursión en bici y me caí un golpe tremendo y al día siguiente no pude ir a clase y había fiestas de fin de año. ¿De fin de curso? Fin de curso. Ostras, qué mala suerte. ¿Y te hiciste mucho daño o qué? En las piernas. ¿Eso es lo peor que te ha pasado? ¿El contratiempo más gordo que has tenido? Sí. Más o menos. Más o menos, sí. ¿A ti? ¿Quién? A mí fue el fallecimiento de mi padre que se marchó en... Se nos marchó, vamos, en 24 horas justas. Vaya. Y cuando estaba en el tanatorio me quedé bloqueado, se me ponía un nudo en la garganta, no podía llorar, en fin, que lo pasé mal. Una amiga de la familia dice, ¿qué malo está pasando este chaval? Digo, sí, me lo dice o me lo cuenta. Porque cuando fallecía mi madre, no, porque se rompió la cadera, se cayó y después se negó a andar, después se negó a comer y le decía, abuela, que te vas a morir como el mal del burro el gitano, que se murió de no comer. Pero ya te lo veías venir, ¿no? Yo ya hablaba con mi hermana y le decía, la mamá está muy mal, ¿eh? Y dice, yo la veo bien. Pero claro, ella la veía por la mañana y yo la veía por la tarde. Porque por la mañana yo estaba trabajando. O sea que fue más gordo, claro, y más sorprendente lo de tu padre. Sí, porque lo llevamos como si fuera una insuficiencia respiratoria. Ya, ya, ya. Y nos dijo el médico, no, no me has visto, no me has visto, me has visto de un cadáver. Digo, joder, lleva el 75% del pulmón deshecho. Ya, 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 vaya, un contratiempo, está clarísimo. Pero claro que... Y a ti, Magdalena, ¿cuál ha sido tu mayor contratiempo? Muy mayor contratiempo sucedió en una casa que mamá me envió a ver cuando bajaba una amiga buscada. Que vivía, ella vivía en el estrecho quinto. Sí. En la zona... que está al final del barrio de Santiago, junto al frente de la escuela de arte. Sí, sí. La calle Estrecho Quinto, ¿y qué te pasó? Pues yo fui allí y al bajar, y no me acordé que había una barra que sobresalía la pared y debía estar justo al alto de mi frente. Y entonces me di un golpe. Iba corriendo por decirte a mamá que... su amiga bajaría un poco rato... Sí. ...que la esperaba. Y entonces no me acordé de esa barra que ella siempre había dicho alguna persona en alguna cosa y se deja ahí la cabeza. Y te la dejaste tú. Y miradme aquello. ¡Oh, no! Pero no fue instantáneo. Te diste el golpe y a los días... Al mes. Al mes. Poco más o menos. Eso fue el 19 de marzo. Y de San José, por eso me acuerdo. Sí. Y luego, para el 23 de abril, yo me sentía muy mal. Los dolores de cabeza iban en aumento. Ajá. Y entonces... Papá y mamá me llevaron al médico y él me hizo mover las estribilidades de una forma y dijo, esto tiene pinta de ser un drame cerebral. Sí. Y te llevaron a Zaragoza corriendo. Me llevaron a Zaragoza. Y allí, al llegar, estaban los médicos de huelga y no me cogieron ni nada. Y entonces me hicieron esperar. Y al hacerme esperar, me dio una subida de tensión y me sucedió esto. ¿Y te quedaste así? Y me quedaste con mi pleja derecha. Qué faena. Eso es un contratiempo. Y sí, es un contratiempo y gordo. Gordo, gordo, gordísimo. Jolín. Y a Richie, estamos de muertos los contratiempos, eso que tienen. Sí, pues también yo voy también de muertos. También. Yo volvía de París y no me lo esperaba y justamente me llamó. Tú tenías un amigo. Sí. Que era cura. Sí. Y justamente cuando yo venía de París estaba todo contento porque quería enseñarle las fotos que yo había hecho. Sí. Y entonces yo llamé a la que la cuidaba y me dijo que había fallecido. El día de antes. O sea, yo volvía el 16 de noviembre y pues el 16 de noviembre falleció. Ay. Entonces claro, yo estaba con las ganas de llorar pero no podía. Sí. Me pasó como un caquín. Sí. Me quedé bloqueado. Y luego mi madre me dice pues si quieres ir a verlo, vamos a verlo. Entonces lo fui a ver y ahí es cuando todas las familias de él, amigos de él me nombraban y yo yo no conozco ni nadie de aquí. Y cuando lo vi ya en la caja no me lo creía. Claro. Pero a mí era un sueño que no no sigo aún pensando por qué se fue sin esperarme. Sí. Sigo esperando. Eres muy amigos. Como si fuéramos un y el carne. Estábamos siempre unidos. ¿Te había enseñado a pintar, era? Me había enseñado a pintar. Sí. En muchas ocasiones hablábamos de su vida, de su juventud, de sus cosas que a nadie le habrá contado él. Sí. Entonces yo para él era como su vista, su oído, su amor de confesión, digamos. Sí, sí, sí. Ay, qué lástima. Pero bueno. Un contratiempo. Vaya final de viaje a París con el ilusionado que tú volvías. Claro, si arreglar fotos. Sí. Pero al final la respuesta fue adiós. Adiós. Bueno, y al mal tiempo buena cara, ¿cómo superamos un contratiempo? Ah, yo lo convierto en juego. ¿Sí? Sí, porque nos pasó hace poco, estábamos recolectando la parcela 5 y estaba nublado. Y yo pensando entre mí, no se verá ni no se verá. Y empezó a llover y tú me fui a correr hacia el túnel 5 pero la lluvia parecía que te daba la cara como diciendo todas a ir de aquí y tuvimos que meternos en el túnel 5 con todas las hortalizas, con todo lo que hay. todo para adentro y yo claro, viendo ahí voy a caer y digo, madre mía, esto es un juego para jugar al parchís o a lo que sea. Bueno, hay veces que sí, es bueno, a mal tiempo buena cara, ¿no? Sí. Claro que sí, nunca mejor dicho. Y tú, Pablo, ¿cómo haces frente a los contratiempos? Pues lo esquivo mal. ¿Tú mal? Sí. ¿Por qué? Porque siempre tarde llego tarde al trabajo. ¿Te pierdes por huesca? Claro, y llego, llego a las 9 al trabajo y... ¿Y a qué hora tendrías que llegar? A las 9. ¿Y si llegas tarde te dicen algo o qué? Sí, una bronca. Si no. Pues entonces hay que luchar contra esos contratiempos que te impiden levantarte antes o qué? Lo conseguiré. Claro que sí, hay que darle ahí. Vale. A mal tiempo buena cara, ¿Quién? Pues yo, como he dicho antes, trabajando, ¿no? Si tienes un problema y tienes solución, trabajalo. O sea, trabajo, trabajo y trabajo y si no puedes solo, pues pides asesoramiento profesional. Claro. Siempre tienes algún amigo o alguna persona que te echa una mano. O sea, tú de entrada eres tú y si tú no puedes... Pido ayuda. Pides ayuda. Y Magdalena, ¿tú cómo lo haces? Yo... Fico poco, más o menos el mismo método de aquí. Sí. Primero intento resolverlo por mí misma y si veo que no puedo, pido ayuda. Claro. Tú eres de las de a lo hecho pecho, ¿no? Sí. Que hay que tirar para adelante. Sí. ¿Qué remedio queda? ¿No? No queda otra. Oye, en el mundo hay pobreza, hay guerras, hay problemas de salud, hay sequías. ¿Cuál creéis vosotros que es, digamos, podríamos llamarlo contratiempo, el mayor contratiempo de estos momentos en el mundo? Pues yo pienso que es el hambre. El hambre. El hambre, en el caso principal, y después que no sabemos cuidar el ozono. Si nos cargamos el ozono, nos cargamos la vida. Ya. Nos acaba el mundo. Pues llevamos mal camino. Y las empresas no hacen nada por la labor, ¿eh? No, no. Exacto. En China van con mascarilla y todo. Es que en China contaminan mucho, además. Es los que más contaminan. Sí. También son muchos, ¿eh? Claro. Y Magda, ¿cuál crees que es así el mayor contratiempo del mundo actual? Para mí el mayor contratiempo son las guerras. Las guerras. Eso es la causa del hambre y de la pobreza en muchos países. Cierto. Y además, muchas veces, guerras sin ningún sentido, ¿verdad? Sin sentido, ni... 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 ni el revés, ni... ni arte, ni parte. Ni nada. Y para ti, Pablo, ¿qué es lo más gordo así de ahora? Pues yo creo que tener problemas de salud es un problema importante. Sí. Eso es un contratiempo así de a los que más te puedes enfrentar, ¿no? Claro. Y para ti. Hombre, el contratiempo yo creo que te viene o te llega, ¿no? Sabes cómo te puede llegar. Además, estamos ahora en un tiempo un poco mal, ¿no? Sí. Porque tan pronto cambian calles, como si cambian una dirección de calle o te cambian cualquier tipo de acción. eso para la gente de hoy en día. Yo pienso que tú nos tienes que dejar las calles tal y cual como estaban hace 20 años atrás. Sí. Un poco más modernas, pero con las mismas direcciones y todo. Si no, ¿qué pasa? Que tú de pronto te encuentras una dirección cambiada y para ti es un contratiempo eso grande. Sí, porque yo antes vivía en una calle y ahora vivo en la otra calle. Sí. Tengo que ir a cualquier lado, tengo que coger el coche con mi madre, tengo que ir andando y a veces pienso, a ver, esta calle antes estaba aquí y ahora, ¿qué me dices, puedo ir por otro lado? O sea, los mayores contratempos para ti son que cambien las cosas que no se necesita. Claro. Que no hacía falta. Por ejemplo, la calle del matadero siempre se ha llevado matadero y ahora lo pone otro nombre. Sí. Entonces eso da un poco de juego porque estás equivocando a Huesca. Nos cuesta hacernos, ¿verdad? A esto, es verdad. Oye, ¿y la discapacidad para vosotros es un contratiempo para ti, Richie? ¿La discapacidad es un contratiempo o no? No, para mí no. Para ti no, ¿por qué no? Yo me siento como si no tuviera ninguna discapacidad pero teniendo a mi hermano delante, a mí sí que me afecta la problema que tiene mi hermano. ¿Tu hermano tiene una discapacidad también? El problema que tiene él no poder hablar. No habla. No habla. Entonces, si él pudiera hablar me diría, tú eres mi hermano y vamos a estar junto contigo hasta el fin. ¿No te lo demuestra de otro modo o con gestos o con...? Sí, me enreda a veces, me provoca o cuando estoy durmiendo me despierta para que estuviéramos para jugar. Es como un crío pequeño, digamos. Sí. La mentalidad de él es como un crío pequeño. Pero a ti te falta poder hablar con él. Con lo cual, para ti tu discapacidad no es un contratiempo, pero tú crees que la discapacidad de tu hermano sí que es un contratiempo. Sí que la ves como algo que... Sí. Si él pudiera demostrar aquí en la tele o fuera de la calle sería una persona diferente como soy yo. Ya. Pero bueno, poco a poco le estoy ayudando a ser como yo. ¿Es feliz? Sí, demasiado. Pues entonces ya está, es lo importante, claro que sí, ¿no? Y para ti y tu discapacidad... Perdón, Magda, sí. No encuentra falta en nada. Sin referencia. Claro, pues sí es feliz. Hay que admitirlo así. Exactamente. ¿Para ti la discapacidad es un contratiempo o no, Magda? Para mí sí que fue... Ya te he contado un poco más o menos cómo fue lo mío. Y para mí sí que fue un contratiempo y gordo. Claro, te desmontó la vida porque lo tuyo sí que es discapacidad sobrevenida. Sí. Tú no naciste así, con lo cual, tú recuerdas cómo era no tener discapacidad, ¿no? Sí. Claro. ¿Y para quién? Pues para mí lo fue. Lo fue, pero ahora no, porque a base de trabajo en el fisioterapeuta y tal, pues ahora ando bien, como al principio que te decía Nuri, va, dame la manita que tengo que bajar el escalón y dijiste, me acuerdo, que dijiste y Nuri te da la manita. Claro que sí. Y bueno, pues... Pero ahora ya no me la pides porque ya sabes bajar solo, puedes bajar solo. Ahora ya puedo andar y ando... Hoy he venido, ahora se he venido sin bastón, antes he venido con bastón, pero eso a base de mucho trabajo y estuve una temporada, tres días en silla de ruedas, me tenían que hacer de todo, menos dame la comida a la boca, todo. Todo. Me tenían que levantar, que acostar, que duchar, todo. Joder. Y lo pasé francamente mal. Allí sí que era un contratiempo tremendo. Y duro, y duro, pero a base de meterme que hay mucha caña en el fisio, ahora puedo decir que ando. Exacto. Bueno, no puedo correr, pero ando. A lo mejor tampoco hace falta correr. Oh, si sale el toro no veas. Bueno, no vamos a ponernos donde haya toros. Va. Y no me verás, en una plaza toro. Pues muy bien. ¿Y a Pablo? Pues, en general, no. No. Yo soy como soy y soy genial. El contratiempo es que no puedo trabajar donde quiero. ¿Te gustaría trabajar, hacer más cosas de las que haces? Sí. Sí. Pero, hasta allí, porque tú eres un tipo optimista, feliz, bueno, genial lo has dicho, ¿no? Sí. Eres genial. Así me gusta. Con la autoestima bien alta. Claro. Claro que sí. Tenemos que aprender, ¿eh? De Pablo, que muchas veces nos falla la autoestima. De verdad. Oye, ¿y los contratiempos vosotros creéis que se superan con carácter, mejor la ayuda de los demás? ¿Tú más o menos, ¿quién ya lo has dicho? Tú, mientras tú puedes, tiras para adelante. Luchar, luchar y luchar. Y si no pedir ayuda. Claro. No te queda otra. Exacto. ¿Y tú tienes carácter para sacar adelante los contratiempos o no? Yo, a veces, sí que lo he tenido. Sí. Pero, ahora, desde que estoy así, los problemas crecen como los enanos. Sí, ¿te crecen mucho los problemas? ¿Tienes muchos? No. Pues no lo digo porque tenga muchos problemas. Sino porque los que tienes se agravan. Hay veces que los problemas se le hacen montañas. Pues entonces, allí es cuando hay que sacar el carácter y afrontarlo. Y afrontar el problema en esas ocasiones y cuando te pueden ayudar los demás ya está bien. Pedir a la gente, pues a tu familia o a las gentes de Aspace con quienes estás también que te ayuden, ¿verdad? O que te ayuden a solucionar lo que te pase y que esa montaña vaya rebajando. Lo que hay que hacer es las montañas quitar tierra. ¿Y tú? ¿Cómo enfrentamos los problemas, los contratiempos? Pues casi todos con la ayuda de los demás y con fuerza. Tú que tienes ese optimismo, fuerza tienes que encontrar, ¿no? Y ganas para salir adelante. ¿Cuándo te pierdes? ¿Cuándo...? Pues... Si yo me pierdo en la ciudad tengo que mirar al semáforo siempre. Exactamente. Y si necesitas algo pedir ayuda, ¿que no? Claro. ¿Y tú cómo lo haces? Con la familia. Sí. Me siento arropado por ellas. Si necesito... Si hay un otro tiempo, pues mejor lo sepan ellos para que me puedan ayudar. A ver si pueden hacerme un brazo o una mano para poder llegar a ese contratiempo que no me llega. Claro que sí. Pero vamos, yo a ti también te veo con arrestos y con fuerza como para luchar contra los contratiempos. Sí, bastante, bastante luchado. Sí, eso está bien. Bueno, pues nada, yo creo que queda claro que tenemos muy claro qué son los contratiempos, que hay contratiempos malos, pero afortunadamente alguna vez hay contratiempos buenos y que lo que hay que hacer es echarle narices y tirar para adelante. ¿No? Oye, felicidades porque ayer fue el día del síndrome de Down. ¿Eh? Ah. Muchas felicidades y a tu asociación. Gracias. ¿Despedimos o qué? Vale. Venga. Esto ha sido todo en nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo display en el que hablaremos sobre el momento del júbilo. El momento del júbilo. Estoy intrigada por saber de qué tratará eso. Presentas muy bien, tú a mí me vas a quitar el puesto mirando allí a la cámara. A mí me va. Muchísimas gracias Magdalena Hortas. Me parece a mí que era del júbilo va por el momento de la jubilación. Sí, los años. ¡Ay! Eso está bien. De cumplir años. De cumplir años. Claro, claro. Jubilación viene de júbilo. Bueno, pues hablaremos de eso. Magdalena Hortas, Richie Esteve, Quinceiria y Pablo Vescos. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros. Que tengáis contratiempos solo si son buenos, ¿vale? Exactamente. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias. Aquí terminamos Display. Mañana volvemos con más cosas en El Escaparate. Buenas noches. Buenas noches.